Música Hola nanos, bienvenidos un día más al canal Hoy jueves, ya sabéis como el año pasado, novedades semanales Ya sabéis que el PES actualiza los jueves, actualiza eventos Actualiza jugadores para poder fichar Y todo lo demás, aquellos que no sepáis mucho, pues aquí os van poniendo la información Y nada, nos metemos a ver que nos traen el día de hoy Y esperemos que pongan cositas que valgan la pena Yo intento hacer vídeos que os explico lo que viene o lo que vendrá Y vamos a ver, arranca la Online Championship 2019 Bueno, esto es para las PES League National Finals Quien juega online o quiera jugar con Toretto, con Alex Alguacil Todos estos, pues aquí es donde puede enfrentarse con ellos o ganarles Esto era entrenamientos Problema con el entrenamiento Volver al menú principal de MyClub Entrenador, habilidades Jugador hace imposible volver a usar otro entrenador Bueno, pues problemas de la semana pasada Cuando ganabas los partidos que te daban 3 entrenadores Habilidades, pues... Dice que le han regalado 10 English League O sea, jugadores de la Premier Jules Balón Plata o Superior De Club de Ingleses Es lo que han puesto esta semana Como novedad en los Balls Roperings Para poder abrirlo Y... vamos a ver Bueno, el PES Selection en este año también Se ve, el año pasado tuvieron mucho éxito con PES Selection Y este año, pues nos lo meten otra vez No sé, me parece una tontería más absurda que absurda Pero bueno Aunque en Inglaterra hay bastantes jugadores Como para que metan más aún Pero bueno Jugadores destacados de esta semana Ahí tenemos... No pone... No pone qué jugadores son, ¿no? Bueno Pero estos son los jugadores que mejor han jugado la semana pasada Entonces los meten en... En gran bola dorada Siempre le suben una rareza o dos Un jugador que a lo mejor es de plata Porque por haber jugado muy bien Le meten en bola negra Que si te sale, pues es una degría inmensa Pero bueno Tampoco significa que sea... Boom, boom Y jugadores destacados en partidos cruciales Bueno, no sé si era algún... Algún... Ahí estamos Benfica, Sporting y Porto Bueno, pues se ve este fin de semana Habrá algún derby en Portugal O los han puesto por poner a Portugal Que esto también es una liga que tienen Y nada Vamos a verlo Porque dentro se ve mejor La verdad Aquí vemos el... Los jugadores con mejor forma física Esto ya estaba el año pasado A, B, C Vamos viendo quién son Y ahora supongo que también salen los... Que no sabíamos quién eran, ¿no? Bueno, ahí están los de Loporto Mandzuki Sigurdsson Kolarov Vale, Yardel Anostes del Benfica Robinho Ahí tenemos a Robinho en bola negra Bueno Un déjà vu, ¿no? Cuando Robinho en el Madrid A lo mejor Suso Está en nada Con una media de 86 Bola negra Bueno Ojalá me saliera Pero la verdad que es muy muy difícil Esto es lo que este año Está rompiendo un poco El juego Hay muchos comentarios La verdad Mucha gente que ha puesto dinero en su bolsillo desde un principio Y tiene un montón de bolas negras Y... Antes poniendo dinero Pues tenías la misma posibilidad de que te salieran Las bolas plata O bolas doradas ¿No? Ahora sabes Bolas negras Sí o sí Ahí tenemos entrenador de habilidades Que la verdad No he entendido muy bien esto de las habilidades Sé que es un pase raso Giro por detrás Golpes sin rotación de balón No sé cosas así Que se le puede cambiar a los jugadores Pero no sé muy bien Cómo... Cómo hacerlo Luego intentaré cambiarlo Porque la semana pasada me daban 3 cada día que ganaba un partido A la hora 10 Pues tengo... Ahí estáis 26 Creo que ponía Vamos a ver La de los semanales La liga inglesa Ahí vemos 450 Me parece una... Barbaridad Aquí vemos sus cromos Sus cartas No sé cómo lo llamáis A mí me gusta verlo así Ahí vemos a De Gea Con su cara actualizada Con su peinado y todo La verdad que en la primera Hay muchos jugadores Muy muy buenos La verdad Es una... Bueno El problema es que han metido 450 Tengo esa sala Desde el primer día Desde el primer día lo tengo Y la verdad que me parece una barbaridad poner 450 jugadores No llevaba el tatuaje Ozil No sé Aguameyang sí que lo llevo Sí Y lo que os venía comentando Me parece una auténtica barbaridad Ederson y Allison Dos porteros que quiero tener Sí o sí Me parece una barbaridad No sé 450 Es que en cada Fernandinho me salió Bola negra No entiendo la bola negra de Fernandinho Pero bueno No es mal jugador Pero No sé Héroe Sané Me alegre muchísimo Encima bola negra Este año Siempre lo he sacado yo con monedas Al final Porque nunca me salía Pero la verdad que Muy contento Y Gramichaka Estoy peleando por una bolita de Arsenal Para poder ficharlo Pero se están yendo por las nubes 40, 50 mil Madre mía Zaha Zaha es uno de los jugadores Que más me ha sorprendido La verdad Bueno Ahí estás viendo por encima Vaya es Víctor Bellerín Ojalá me salga Quiero tenerlo sí o sí Porque Es el mi lateral preferido Encima con tatuajes Y ahí estás viendo Pues Coleman Jack Wilshere Que lo pude fichar Manualmente Moses Moring Aquí veis a Wilshere Con sus tatuajes La verdad que Me ha sorprendido que lo dejé No sé si algún día Y lo quitarán Cuando actualicen Face O algo lo quitarán Pero bueno Ahí estáis viendo Muchos jugadores Muchos jugadores con Face La verdad Bueno aquí ya empiezan A no tener Face Pero ahí La Mela Golazo que hizo ayer Al Al Barcelona En Champions André Gómez También es un jugador Que me gusta El año pasado lo tuve No sé Hay bastantes Jugadores muy muy interesantes Pero es lo que os digo Es que De esos interesantes A ver si hubieran 170 jugadores Ahí ves a Diñe Con sus tatuajes La verdad que Si hubieran 170 180 jugadores Pues puedes Echar bastantes Bolitas Y sabes que Alguno bueno Te va a tocar Con Face asegurada Te van a tocar Pero A Origi Que el año Vaso tenía Face Este año No No entiendo muy bien El porqué Hay muchos jugadores Que les han quitado La Face Sin sentido Y otros No sé Me parece muy raro A lo mejor Ponen un volumen Dos de Face Y ponen una Que estaba pasada Y se la meten Como nueva No sé Oriol Romeu Bueno Ahí estáis viendo Por encima Voy a ir pasando Más o menos por encima Veis Que jugadores hay Calvert-Lewain Lo tuve el año pasado Un buen delantero Un delantero La pone equipo plata Delantero que rinda Y el grande Fowa Un grande Fowa Nada Paso por encima La verdad Es un representante Muy apetecible Si tienes bastantes monedas Es muy muy apetecible La verdad Porque No sé Es muy muy raro Que no te salga nada Bueno Aunque Yo la semana pasada He echado por las leyendas Y me han salido Puf Super mal Nanos Bueno Vamos a ver Los jugadores De la semana Ahí los tenemos Mario Mandzukic Rubinho Que es el que os decía ¿No? Como su equipo En el Madrid Con bola negra Seguro muy bueno Kolarov Este no sé quién es Suso Yo lo tengo Pero No es bola negra Es bola dorada Creo Sí Vola dorada Y Hombre Si Echara Una tirada Y me sale Suso Pues Me alegraría muchísimo Pero bastante difícil Pelegrini También me gusta El mediocentro Del Roma Y ahora Vamos a ver Los portugueses Este en el Benfica Vamos a ver Ahí Negro dorada Bueno Para aquellos que sean Fans del Benfica Pues esto viene de lujo ¿No? Si a mí me pusieran Un equipo De estos de Garcena Lo del Barcelona Pues obviamente Vacío Vacío no Me gasto Los 300 monedas Y las Y me saco algún jugador De mi equipo Con bola negra ¿No? Otro equipo También tiene Bolas doradas Jeremy Matié Bola negra Tío Jeremy Matié Nani Como Acuña Muy buen jugador El año pasado Me gustó Acuña Este A lo mejor en bola negra Era muy bien Pero claro Es muy difícil Que te toque Justamente El que quieres ¿No? Y aquí Si quieres Bola negra Asegurada Entonces Aquí Quien quiera una bola negra Pues echa Y le sale Casillas bola negra Pues tiene que ser Una gozada ¿No? Porque tiene que tener Unos valores Espectaculares Pero bueno Encima son todos Con face Todos con face Bueno Bolita negra asegurada Bolita con face asegurada ¿Qué más puedes pedir? ¿No? Por 100 monedas El problema Que es pagando Obviamente Yo no voy a pagar Por un Por un Por un Por un Por un Pero bueno Pero bueno Me lo guardo Por si sale en Barcelona Y nada Vamos a ver Los partidos Que hay ahora Curso Ahí vemos Copa de esa acción línea Copa de esa acción línea Copa de ese acción VSCOM Vamos a ver Me estoy dando cuenta Que carga más rápido Este año Lo de las VSCOM en línea Y eso carga más rápido Al principio del juego Es una fatalidad Porque trae un montón Vamos a ir Inglis League Clubs Ganar los 3 partidos No puedo que sea en Liverpool Arsenal Y algún otro No sé Y aquí los 3 portugueses Pues también 3 partidos Bueno pues Son 6 partidos Si quieres ganar algo Que después te toca Una plata de De Poix Pero bueno Y aquí el Winstreak Challenge Gol level 1 Primer Primer bonus Ganar los 3 partidos Pues me ve un poco complicado La verdad No es que sea difícil Ganar online O si se te da bien Jugar online Eso pero Depende de muchos factores Conectividad Conexión de la otra persona Que ese día Quieran que ganes tú Obviamente Y yo que sé Que ganar 2 partidos seguidos Y que después del tercero Lo pierdas Pues como que te va a dar Un poquito de De rabia Pero bueno A ver voy a ver Los entrenadores que hay Aunque los cambian 4 veces al día Creo que los cambian Cambiaron las horas Al principio lo dije Pero no me acuerdo Ya Javier Gracia Bueno este no está mal Por la organización Más que nada Porque me se me está quedando A mi el equipo Pequeñito Y no sé Veo algo de raro Pero bueno Ya lo ficharé más adelante Por ahora me conformo Con mi equipo Que tengo Aunque no puedo poner A todos Pero esta organización 500 va muy bien 2 medio centros defensivos 2 medio puntas Donde ante los centros Bueno no está mal La verdad Pero bueno No sé que hacer Bueno después lo miraré Además tranquilamente Y nada Bueno nada Nanos Esto es lo que Nos ha traído Este jueves Este día De actualización Y nada Espero que sigáis Compartiendo los vídeos Dejando like Y un saludo A todos aquellos Que comentéis Y apoyáis los vídeos Y nos vemos En otro vídeo Así que nada Me despido Que juguéis Que seáis felices Y nos vemos En otro vídeo Adiós Chau chau Soltos